A mi me gusta, te lo encuentro, que te digan que acabas el sueño Y a ver, vivas como gato, te lo encuentro, que te gusta, te lo encuentro Y me gusta, te ganas pues, a mi me gusta, te ganas pues A mi me gusta, te lo encuentro, que me pongas en el cielo Y voy, y voy, y voy, y voy Voy a traer el sueño trueno, voy a sentirme como cielo Voy a olvidarme de tu sueño, a nadie voy a tener miedo Voy a caer el pelo suelto, voy a sentirme como cielo A que me caen y me senten, a que me vaya a mi la gente A mi me gusta, te ganas pues, a mi me gusta, te ganas pues A mi me gusta, te ganas pues, 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 a mi me Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.